Bueno, para las personas que no sabían aún, muchos de ellos demócratas que aún visitan nuestro canal y que nos dejan comentarios ahí algo ofensivos porque estamos defendiendo permanentemente a Donald Trump porque ellos dicen que ya no, que Trump perdió, pues yo le digo una cosa es perder, una cosa es perder y otra cosa es que le arrebaten a usted la presidencia como ocurrió con el patriota pero sin embargo pues a estas personas pues les interesa mucho la vida de Donald Trump ustedes saben Donald Trump era famoso antes de ser presidente de los Estados Unidos es una celebridad en los Estados Unidos y pues tras su paso por la Casa Blanca en vez de ganar, perdió a contrario de lo que está haciendo ahora el señor presidente que está ahorita en el poder de los Estados Unidos Joe Biden que está ayudando a sus familiares, amigos, a su hijo estamos hablando aquí a su hijo a enriquecerse con todos los contratos que está haciendo con diferentes potencias socialistas a nivel mundial y que ahora le dio por sacar un libro en donde habla de su adicción a las drogas cosas que debería hacer, debería darle era pena a una persona él dice que ya salió a las drogas, él dice ahí muchas cosas pero en última sigue siendo el hijo del presidente también dijo en ese libro que esperaba la bendición de su padre Joe Biden para poder seguir una vida con la esposa, la ex esposa de su hermano cosa que nos parece patético y obviamente Joe Biden pues aceptó a esa petición de su hijo quien en últimas pues póngase usted a pensar si yo tuviera un hijo y tengo dos hijos y uno de ellos fallece y deja a su esposa y mi otro hijo dice que se quiere juntar con la esposa de su hermano pues para mí eso no es normal ni es lógico pero ellos lo ven normal, todos esos demócratas y todos estos socialistas ven todo lo que sea raro por no decirlo más pues ellos lo ven como algo normal por su parte para los que no saben y les venía comentando ya me iba saliendo del tema Donald Trump donó durante la presidencia todos sus sueldos, todos los sueldos que le pagaban mensualmente los estadounidenses él inmediatamente los iba donando a diferentes causas sociales que de verdad necesitaban ese dinero por su parte pues perdió durante esos cuatro años perdió algo más de 700 millones de su fortuna durante la presidencia de los Estados Unidos el patrimonio neto del expresidente de Estados Unidos Donald Trump se redujo 700 millones de dólares durante los cuatro años en que ocupó la oficina Oval según el índice del millonario de Bloomberg la fortuna de Trump se redujo de 3 mil a 2 mil 300 millones de dólares el cálculo se hizo analizando documentos financieros y otros archivos de entre mayo del 2016 y enero del 2021 para así dilucidar de cuánto era la riqueza del exmandatario antes y después de liderar el gobierno de los Estados Unidos entre las razones que explica la revista este descenso de su patrimonio está también la pandemia del COVID o el virus chino pues los edificios de oficina, los hoteles y complejos turísticos de Donald Trump pues perdieron importantes ingresos y cayeron de valor los bienes raíces comerciales del expresidente representan alrededor de las tres cuartas partes de su patrimonio neto esta no sería la única razón él de todas formas así uno hubiese sabido el tema del virus chino pues él también hubiese perdido dinero por no estar al frente no poder estar al frente de lleno en todas sus inversiones y en todo el tema financiero que a él le compete por su parte pues bueno y muchos estarán preguntando también qué está haciendo ahora Donald Trump tenía aquí la noticia pero se perdió qué está haciendo ahora Donald Trump pues es muy sencillo la nueva vida de Donald Trump es una vida más tranquila es una vida detrás de un escritorio molestándole obviamente la vida a los demócratas sabiendo lógicamente que Donald Trump ahora y siempre ha sido una celebridad pues ya no se tiene que preocupar tanto por temas internacionales y más bien por los temas más internos del país creó también como ustedes saben su página web en esa página web las personas lo pueden invitar a diferentes eventos a los cuales ha venido asistiendo regularmente uno o dos mensualmente y cuando sale a esos eventos pues promulga algún tipo de discurso en los que pues predominan dos cosas primero las críticas a Joe Biden y lo segundo pues la crítica hacia la elección que ocurrió en noviembre del año pasado que supuestamente perdió pero bueno eso es lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos Donald Trump continúa siendo una figura pública a pesar de las pérdidas económicas que ha recibido continúa disfrutando de su vida retirada algunos presidentes por ejemplo como W. Woods hijo pues se dedicó a la pintura Barack Obama por ejemplo se dedicó a escribir ahora escribe libros y hace ahora es productor de cine algunos otros expresidentes como Bill Clinton por ejemplo pues se volvió millonario con las charlas que está haciendo ahora frecuentemente perdón y así entonces Donald Trump no se podía quedar atrás él está detrás de un escritorio está mandando notas de prensa frecuentemente ya no puede mandar tweets entonces le toca hacerlo a través de las notas de prensa le toca hacerlo a través de diferentes medios como las fiestas en donde lo invitan y lo dejan hablar como todo el presidente que es y pues allí es donde se despacha contra Biden y contra todas las políticas que ha tratado de reformar o que ha tratado de quitar que había dejado Donald Trump y que obviamente todo le está saliendo el tiro digámoslo así el tiro por la culata a este señor Joe Biden debido a su insensatez a la hora de tomar el mando de los Estados Unidos él creyó él creyó que tomar el mando en los Estados Unidos en esta época con tanto con el virus chino y con tanta problemática que se está viendo era como cuando él comenzó en la política por allá en 1970 él pensó que era como cuando estaba Nixon que él hacía lo que quería y los Estados Unidos se manejaban de una manera diferente y todo el mundo le hacía caso al presidente no señor ya las cosas cambiaron ya hay internet ya hay cámaras por todos lados y hay una opresión por parte de un policía en los Estados Unidos inmediatamente puede llegar a ser judicializado y no se pueden salir por la franja como lo hacían antes y esto lo supo manejar súper bien súper bien Donald Trump tantos aspectos de la política de Estados Unidos que supo manejar Donald Trump para que este señor venga uy se corrió la cámara sola para que este señor venga ahora y empiece a decir una mano de desfachateces a quitar una mano de normas que le ha tocado agachar la cabeza y volver a colocarlas porque no sabe ni siquiera donde está parado él cree que está liderando la universidad todavía el consejo de la universidad y no un país tan grande y tan complicado como los Estados Unidos los tiroteos desbordados la migración desbordada el COVID desbordado absolutamente todo está en este momento bien complicado en los Estados Unidos esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy les agradezco por estar acá nos vemos en el próximo video recuerden suscribirse al canal si no has activado la campanita yo te voy a dar una recomendación activala porque la noticia que viene es súper buena relacionada con los Estados Unidos activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en el próximo video búscame en redes sociales mi nombre es Javier Silva y chao y chao